he convertido mi telefono android en una especie de consola de juegos retro pc y en este video vamos a ver como jugar a esos juegos de pc usando un gamepad o el tactile de la pantalla del telefono en un video anterior ya explique como preparar el telefono las configuraciones del emulador que vamos a usar y que tipo de juegos podemos jugar el inconveniente con algunos juegos es que al conectar un gamepad no tiene porque ser este de la ps5 puede ser cualquier otro modelo los juegos no lo detectan y en ese caso tienes que jugar obligatoriamente con teclado y ratón bueno lo primero de todo antes de comenzar tenemos que saber que teclas son las que usa el juego la mayoria de juegos tienen un ajuste en el que podremos ver que teclas de teclado son las que usa para jugar en el pes 2013 son estas que veis que las puedes cambiar por otras y recomiendo hacerle una foto con otro telefono y asi te sirve de guia para no tener que entrar y salir todo el rato a esta pantalla vamos a usar una aplicacion que se llama input bridge teneis el enlace en la descripcion del video y la primera vez que la abrimos tenemos que dar este permiso para que se muestre sobre otras aplicaciones vamos a crear un perfil perfil 0 pone por defecto o le pones el nombre del juego que vayas a mapear y vas cambiando de un perfil a otro según el juego que estes jugando con esta aplicacion voy a ir a lo practico directo al grano que es asignar teclas a las funciones del juego vamos a la opcion edit control que sirve para hacer la configuracion de mapeo de teclas para jugar luego usando el tactil de la pantalla asi que no se por ejemplo aqui mismo voy a crear un boton y ponemos un tamaño algo mas grande y podemos asignarle un icono pero eso es simplemente pues eso un icono un adorno para asociar una funcion del juego vamos hasta aqui abajo donde pone keycode y le voy a asignar por ejemplo la letra a y quedaria listo para usar voy a añadir algunas teclas mas que puede servir para jugar mas o menos bien al pes 2013 faltarían algunas teclas mas pero para que os hagais una idea aqui en el lado izquierdo de la pantalla he creado una tecla para escape y otra tecla intro que siempre viene bien para saltar escenas del juego que no queremos ver para moverse por el campo de juego puedo poner por ejemplo este boton que se llama cross y por defecto viene asignado con las teclas a swd para moverse por la pantalla pero el juego pes 2013 no le valen esas teclas tengo que asignarle otras teclas que serian up down left y right en el caso que el juego use las dos levas del gamepad por ejemplo un shooter saca otro control lo situas donde tu quieras y le asocias las teclas que te marca el juego en la pantalla de configuracion bueno pues esto seria para jugar con las teclas en pantalla para jugar con un gamepad tenemos que ir aqui al simbolo del gamepad y conectas el gamepad por bluetooth o por cable al telefono hay un fallo un bug en esta version 007 de input bridge y es que con android 12 no conecta por bluetooth en telefonos con android 11 o 10 conecta sin problemas pero supongo que necesita una actualizacion por parte del desarrollador yo voy a conectar por cable usb usando un adaptador otg y de esta forma tendra menos retardo que conectando por bluetooth aqui aparece ya el mando conectado pulsamos aqui y aparecen dos categorias esta es la de las levas y hacemos un movimiento y lo detecta la aplicacion con movimiento horizontal y si hago movimiento vertical bueno pues tambien parece que lo detecta como movimiento horizontal pero no pasa nada vamos al primero que detecto al de arriba y pulsamos en multibind y aqui ponemos right y aqui abajo ponemos left si el juego reacciona al reves cambia left por right y listo aqui abajo ponemos down y aqui arriba y ya tendriamos los cuatro movimientos de la leva configurada si quieres configurar otra leva la leva derecha haces lo mismo pero selecciona otras teclas las que te marque el juego los ajustes yo las voy a configurar como awsd para mapear las teclas de mando vamos aqui a la zona de las teclas y pulsamos una tecla y la asociamos a una funcion del juego y listo es bastante facil ya por ultimo vamos a enviar el instalador para windows a la carpeta download esto es importante para que se comunique la aplicacion input bridge que esta en android con el emulador exager damos permiso de escritura a la aplicacion y listo ya tenemos el archivo .exe en la carpeta download esto solo tenemos que hacerlo una vez accedemos al emulador exager y aqui en la carpeta download tenemos esta carpeta input bridge pulsamos en install.bat para que se instale el programa y luego cuando queramos jugar con el mapeo de teclas iniciamos el programa y debe aparecer una rueda dentada a la derecha con la que podremos activar el mapeo que hayamos configurado fijaos que cuando esta activado no funciona el tactile ni las teclas tenemos que desactivar desde aqui y tambien tenemos un acceso directo para hacer algun ajuste en input bridge de android evidentemente haria falta mapear mas teclas esto es simplemente un ejemplo y si eres de los que quieres saber en todo momento cuanta memoria ram te queda puedes activar esta opcion y te pone la ram consumida en una esquina de la pantalla ademas podemos importar o exportar mapas que hayan creado otros usuarios y asi no tienes que crearlo tu mismo bueno pues espero haya ayudado a entender como funciona esta aplicacion que es perfecta para este gran emulador exager para jugar juegos windows en android nos vemos en el proximo video